Mi amor, ¿tú no crees como que yo tengo mucha ropa puesta con estos calores que están haciendo? Yo creo que sí. Y te iba a decir que vayamos para la habitación, pero... ¿Quién sea? ¡Sami, mi niño! ¡Suegra! Mami, pero... ¿Le gustó la sorpresa? Vine para acá a pasarme un par de días. Par de días, pero mami, pero... Esa criaturita como hijita. Pero te lo avisó. Está bien. Ay, yo te tengo que avisar. Porque yo pensaba que tu casa era mi casa. No, sí, claro, claro, pero no sabía que usted venía así. Y precisamente ahora, mire, porque media hora que se hubiese retrasado, pero ya está aquí. Es que, óyeme, cuando alguien a mí me resuelve un problema, y tan grande como hay gente que lo tiene, óyeme, yo hasta el suelo que esa persona, él pisa. ¿No ves eso? No, claro. Porque tú sabes, Sammy, no es por sacarte en cara. No, no. Pero mira, yo nunca te he dado la espalda. No, claro. Venga, para que me ponen un cafecito. Sí, vaya, va a ser. ¿Qué problema? Ah, por Dios. Vamos, vamos. Ya dañó el café. Queridita, ¿qué estás haciendo? Teniendo la ropa en puesta, la quedé a ver. Pero tú no deberías de plancharla primero antes de ponerla en percha. Ay, no soy gracia de eso, pero aquí yo estoy haciendo un esfuerzo. Este embarazo me tiene. Yo la plancho cada vez que la va a usar. ¿Cómo? Porque es menos, sí. No, pero eso no puede ser posible. Porque es que Sammy cuando vivía en mi casa era un muchacho que todo el tiempo vivía bien planchadito. Mira, esos filos. Eso era que cortaba. Y mira esto nada más. Mira, la camisa verde oliva que yo le regalé para su cumpleaños. No hace un mes. ¿Y qué le echaste? No, hace fue más de un mes, hace como dos meses eso. No importa el tiempo que sea. La cuestión es que eso es verde oliva. Pero yo se la lavo bien. Suegra le gusta como yo le lavo las cosas. ¿Y qué fue lo que le metiste? No, parece que no era de buena calidad si usted supiera. La verdad que yo no sé ni qué decirte. Porque es que de trabajar ni te hago, mi amor. Porque ya te tuyiste. Tú sabes que lo que hizo un muchacho con una televisión y un buen nefi. Y tú desde que llegaste aquí, de una vez embarazada. Créame que no fue un accidente. Fue buscado el bebé. O sea que fue intencional. Claro que sí. Yo no entiendo cómo recién casadito de una vez al mes fue. Pero eso no importa porque al final los padres de las criaturas somos él y yo. Pero yo estoy segura que Sammy no estaba buscando un hijo tan rápido. Más con todas las deudas que él tiene en el negocio. Porque si no fuera por mí, ese muchacho se estuviera volviendo loco. Bueno. Te voy a buscar la plancha para que te faje a planchar todo eso. Porque mira, esa es otra cosa. Yo no le noto olor a eso. ¿Qué pasa? Que me cae mal. No me gusta el olor de eso de fabuloso y esa cosa de suavitel. Eso molesta. Sí, pero una cosa es que a ti no te guste, mi amor. Pero él no tiene por qué andar hediondo porque a ti no te agrada. Pero no y él. Él anda vestido entre la gente. Eso no puede ser posible. Voy a comprar un downy para que le lave la ropa. Y se lo eche. Así es que te pones una mascarillita y así aguanta, linda. Así es que la plancha te la voy a buscar. Y te la voy a poner a calentar. ¿Dónde está la tabla? ¿Tú tienes tabla? Yo no uso eso. Yo no uso eso por ahí. Ah, no, pues no importa. Tú la plancha ahí. Vengo ahora. Voy allí a ver cómo está la cocina. Yo creo que es mamá de todo el mundo con una exigencia y una cosa. Lo que tú hayas obligado para él, eso no es obligado. Pancho, eso está bien así. Pero los santos, homies, ¿dónde están? Pero. Oh, yo tenía esa nevera llenita. No, pero es que yo no entiendo. Buenas. ¿Dónde estás, Tatianita? Explíqueme, suegra. Y mis antojos y mi chuchería que yo tenía ahí. Vengo a esta otra. Todo está caro. Todo está tuve. Sí, suegra, pero explíqueme lo que yo tenía en la nevera. ¿Dónde está? Toda esa chuchería y toda esa porquería. Te la boté. ¿Qué? ¿Te la boté? Pues claro, mi amor. Pero esos son mis antojos de embarazo, suegra. ¿Cómo? Y de esos que tú estás alimentando a mi nieto. Ay, pero ya yo lo veo el pobre sequecito. No, mi amor. Mira todo lo que te traje. Te traje fruta. Y quiero que te coma este bacalarito. Para que tenga, tú sabes, fluidez. Sí, suegra, yo entiendo. Pero los antojos, ¿por qué me lo botó? ¿Por qué? ¿Por qué hace de vez en cuando que yo me lo como? ¿A medianoche cuando? Ay, papá. Mira que yo tomo tu abuelita. ¿Cómo te le haces eso a la criatura? ¿Cómo? Eso es lo que te quería decir, mamá. Pero mira, agradece que por él, por él, hice ese gasto tan grande. Porque yo te voy a decir algo. A mí no me importas tú, pero mi nieto, mi nieto se tiene que alimentar. Así es que, mira, guarda todo esto. Yo no se lo pedí tampoco, suegra, para que me lo saquen cara. Por eso, por eso te digo, Marge, no es por ti, sino por él. Así es que, saca todo esto, lávalo y metelo a la nevera. Y ya tú sabes, te voy a enseñar ahorita un recetario para que aprendas a cocinar. Porque esa es otra cosa. Veo a Sammy muy delgado, ¿oíste? Y ese muchacho comía muy bien en mi casa. Después que se casó contigo, lo veo que cada día está más palatarado y malogrado. Pero si usted quiere que comamos eso y a desaparecernos, que vamos. Eso llena caso. Explícame, ¿cuándo es que se va la mamá a tu hija? Explícame eso, por favor. Pero tú me diste un susto en el corazón. Ella te dio un susto, un susto tengo yo y la criatura mía. Pues ella nos botó todo el antojo y todas las chucherías que habíamos comprado. ¿Cómo, cómo? ¡Que nos gustó! Y compró un reglo de zanahoria y lechuga y cosas verdes ahí. Bueno, eso es saludable también. Sí, pero es saludable que ella bote las cosas que uno compró. Eso no está bien. Ella tiene que preguntar. ¿Cuánta gente nos ha necesitado de, aunque sea chatarra, como ya dicen? Eso no se hace. Mi amor, mira, recuerda que ella me hizo un préstamo, tú sabes, de la compañía. Y tú sabes, hay que aguantarle lo que tiene unos días aquí. No, 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 porque seamos de aquí ya. Oye, dile a ella que se me vaya de aquí. De la mejor manera, tú se lo dices. No, no, mira, 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 dame 15 días. Ay, mi madre, en 15 días. En 15 días. En 15 días, ya, yo puedo decirle, mamá, puedes ir, si tú sabes, pero yo ya tan rápido, yo no puedo decirle eso. Dame 15 días, mi amor, por favor, porque es que tú sabes que ya no, ella me dio ese capitalito para... Y siempre te lo saques en cara, siempre, yo no entiendo. Imagínate. Imagínate, hay que ser agradecido en esto. Dame esos 15 días, ya. Sí, te voy a decir 15, no más de ahí. Y en pie, mira, desde que vayan 7 días, tú le vas diciendo de buena manera, mira, mami, en tantos días, te tienes que... No, no te preocupes, que ya, ya después de su día yo puedo hablar conmigo. Está bien. Y lo antojo mío, o sea, tú me lo compras de nuevo y yo lo encuentro aquí. Sí, sí, no te preocupes. Porque es que, es que la criatura me lo pide, no soy yo. No, mi amor, no te preocupes, yo te compro lo que te quiero. Está bien, 15 días. Está bien, 15 días. Bueno. Mi amor, yo estoy desesperada, con la suegra aquí metida. Pero tú no me habías dicho, ¿y cuándo fue que llegó? Mi amor, ya no tiene, como 3 días lo que tiene aquí y todo lo que ya ha hecho en los 3 días. Me botó todos los antojos, toda la chuchería, como que ya se compra aquí, mi amor. ¿Cómo lo haces? Corrigiéndome de que yo no sé lavar y que yo no sé planchar y que la cosa tiene que estar perfectamente planchada. Y un sinnúmero de cosas que tú no te imaginas, mi amor, de metida. Ay, ya te lembre que como me di imponente esta mujer. Ay, pero... No la soporto. Y tú sabes que si no fuera por el asunto, ahí sí. Yo no la aceptaré aquí. Pero es que siempre me lo mencionan, ¿no? Que nos acordemos, que qué sé yo qué, que nos extendió la mano y que no sé cuánto. Ay, no. Mira, a veces es mejor deber dinero que deber favor. Pero mira, yo, tú sabes aquí de freca. Trata de no darle mucha suerte, mi amor, porque mientras más suelta, tú le das más confianza a ella, coge más puestos. ¿Por qué no la conoces, mi amor? Como que yo fui una lanzada. Como que yo debía esperarme más y que no sé cuánto. Eso a ella le importa. Y a mi pregunta ya no le importa eso. Claro, porque el que se casa, para eso se casa, para apropiar la familia y todo eso. Exactamente. Pero yo, mi amor, ese es mi consejo que yo te puedo dar. Porque la mía, tú ves la mía, la mía la tengo yo lejos de mí, mi amor. Eso es lo que tú tienes que hacer. Ponle en su lugar, mi amor, porque mientras más rienda tú le das, más puestos por. Yo no soy de la... La suegra hay que ponerla en su lugar para que ella sepan que ya el que se casó casa quiere. Ya ese amor salió a la de ella, que ella quiere. Seguir poniendo ni vaquil en otra casa. Claro, sí. No la dejes, mi amor, no la dejes, te lo digo yo. Yo voy a tener que pensar en cómo decirle, porque es que la mujer, ella no es fácil. Yo he buscado la forma, pero es que siempre se pone... Y tú eres muy blandita, mi amor, porque... ¿Qué es eso? ¿Qué es siempre? Mire, hágame el favor. ¿Y cómo le digo? ¿Cómo que cómo le dice? Si usted cocina, esto es lo que se va a comer aquí hoy. Y hago la comida que yo quiera, no la que ella quiera. Adiós. Es que como ella nos ayudó con ese préstamo, tú sabes, yo no quiero que ella ande regando eso. Y no le pagaron, fue. Pero tú sabes... Exacto. Es que no, mi amor, es que no, es que no. Ella todavía sigue con eso y el miedo mío es que ella vaya a regar eso en la familia entera. Y que la gente, tú sabes cómo son la gente, que no entiende que cada persona pasa situaciones. Pero imagínate tú, yo no puedo estar en esto, no. No, pero no la dejes, mi amor, no la dejes que te hagan ido. Además, demasiado se pague el precio a uno para uno tener su casita y todas sus cosas bien, para que venga otra a desarrollar el niño. No la dejes, mi amor. Bonita amiguita esta. Esta no me conviene. Esta es una mala influencia. La voy a sacar, la voy a quitar del medio. Tú sabes qué es lo que es eso. Pero lo peor es, dije que yo parezco una serpiente. Y no por el veneno, no. Sino porque no sabe dónde tengo la cintura. Está fresca. ¡Buenos días! Pero juega. Por el patio, rápido. Levántate que vamos a hacer yoga, que eso te hace bien. ¿Para qué? Para el pato, vamos. Dentro, fuera. Mami, pero... Dentro, fuera. Mami, yo voy ahora. Sí, date pronto. Me voy a estar en el patio, rápido. Mi diente es así, mi amor, lleno de energía. Y así, mi nieto, quiero que mi dientecito nazca. Así es que ya tú sabes. Un, dos, tres, un, dos. Ay, pero son las seis de la mañana, de por Dios. Tú eres que vas a pagar. Tú eres que vas a pagar. Mi amor, pero yo no sabía que ella iba a venir. Ay, Dios mío. Yo te digo que 15 días. Pero no, ¿para qué ella me haga esta clase de chon? Pero los 15 días no ha terminado. Yo que estaba en el mejor sueñito, una papita que estaba echando. No, no, yo voy a tener que hablar con ella. Y que este muchachito iba a salir, pero bueno. Yo voy a hablar con ella, no te preocupes. No, espérate, vas a ver. Yo voy a tener que ir. Voy a ver que es lo que ella quiera, porque son muchachitos. Levántate, porque imagínate. Margarita, oye, voy a querer que me quites un poco de esos cojines. Que esto es demasiado cojín, hace demasiado calor. ¿Cuánto le dejo? Sí. Bueno, déjame dos allá y dos aquí. Ok. Los otros los bota. Y ese color quiero que me lo cambie. Que lo bote. Sí, esa mental. Sí, sí, bota eso, bota eso. A la basura. Eso es demasiado. Sí, 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 a la basura. Y qué va a decir la nuera azul. Es que ella no tiene que hablar, mi amor. Yo te estoy dando una orden, bota. Con que yo te diga bota, ya. Tú en ese color. Que lo quites, te lo dices. Ese color quiero que me lo cambie. Eso está horrible. Yo no sé dónde esa muchacha tiene el gusto. Dios mío. Mira, me cambias un par de esos cachivaches por otros que se vea mejor. Que eso se ve horrible. Y eso es lo mismo. A esos pobres. Bótala, bótala porque son horribles. Acuérdate que son 15 días solamente. Respira, relájate. El tipo pasa rápido. Yo no sé de verdad dónde esta muchacha tiene el gusto. Y mira, aquella mesa, quiero que me la cambien para atrás. Porque esa mesa se ve horrible. Estas dos plantas que están ahí, me pone una aquí y otra allá. Y esa la saca para allá afuera. Así es que, ya tú sabes. Ah, mira, es todo por tal retrato. Llévatelo si tú lo quieres. Para mi casa, y a tú también. ¿Eh? Me llevo esto. Bueno, si tú lo necesitas. Ay, doña, no se vaya nunca. Usted la mandó papá. Significa que esta es la fecha y todavía tu mamá no se ha ido de aquí. Mi amor. Voy a dar a luz yo y ella no se va a ir. ¿Tú me explica eso? Mi amor, mira, lo que pasa es que ya yo le he dicho y... No, yo te voy a decir que es lo que pasa. A ver, tú te dejas manipular de ella. No es eso. Tú sabes que ella es mi mamá. Y yo soy tu esposa, lindo. Sí. Y ella tiene su casa, ella se puede ir para su casa. Yo te entiendo, pero lo que pasa es que tú sabes que ella es una señora que tiene su edad y... Deja de estar procrastinando todo el tiempo, no, que es que tanto tiempo y tanto tiempo. No, que se mude aquí ya. Porque ella vive mandando que le traigan la ropa, porque se mude aquí. Que se mude aquí. Y yo me voy. Bueno, yo le he dicho ya a ella muchas veces, pero tú sabes que, no sé... Yo, si de esa forma que tú le dices, no digo yo que ella crea que tú le estás diciendo que se quería aquí. Yo estoy cansada ya de lo mismo. No, pero mi amor, no te pongas así. No, no, esa controladera. Eso la hace dañar el bebé. Mira cómo ha cambiado todo, la sala, ya. O sea, ya. Se está pasando ya. Pero que, que tanto tiempo. ¿No eran 15 días de qué? Sí. Y van por tres meses ya. No, que se que no, que se mude aquí, pero pues mejor así. Y ella tiene que estar casi ahí, entonces ya. Ah, pero si estoy ahí, no sé que estará viniendo. Sí, pero... Óyeme lo que te voy a decir. Mi amor, no te pongas así de por Dios, mira. Estoy estresada, es un estrés, mira, que me está abrumando demasiado. De verdad, mi amor. Porque yo estoy ansiosa, eh, porque ya no puedo comer lo que me gusta. Ya no me puedo cumplir con mis antojos, ya, ya. Hasta como yo me he visto, quiere ya cambiarlo. Así no, papá. Así no. Mi amor, mire, yo voy a hablar con ella. Ay, mira, haz lo que tú quieras. Haz lo que tú quieras, ya. Yo hablo con ella y eso lo voy a decir, de verdad. Que tú me hagas como la otra vez. Que tú le ibas a decir y ve la fecha. No te lo hago que yo lo hago. No, tú lo haces. No lo hagas nada más para que tú veas. Tranquila, que eso tú le puedes hacer daño al bebé. Ay, Dios mío. ¿Qué le voy a hacer? Sí, sí. Ay, mi amor, Tatiana, mira, me llegó mercancía nueva, mira. Y lo bueno que esta manchita que te sirve, mi amor, estándote embarazada. Qué chica, mi amor. Ay, Dios mío, qué belleza. Eso está coquete. Ay, mi amor. Y mira ahí. Ay, de todos los tonos de rojo, mi amor, mira. Y todos te van, mi amor. Todos te quedan. Ay, pero usted está ahí, mi amor. Mi amor, y te voy a... Mira, esta. Tú sabes cómo la dicen esta. Boca abierta, mira, ve. Ay, mira, yo que amo el negro. Ya lo sabe, mi amor. Mira. Yo tengo que... ¿Y eso de tener barriga eso no? No, que eso que importa. Además no está tan grande todavía. Mi muchacha, a veces me llegaron como siete y ya se han vendido todas. Ay, no me digan. Y más ahora que yo estoy, mira, yo no entiendo si el embarazo que me tiene así, así con fuego. Yo por qué estoy quillada con mi marido. Porque de lo contrario. ¿Y esto entonces? Mira, mi amor, estas son las ropas, la lencería que yo te compré para ese embarazo. Ropa cómoda de algodón. Este tipo de ropa si ve, de centica, es lo que tú tienes que usar. ¿Sabes por qué? Porque si se te ofrece salir de noche o de una emergencia, el 911 no te ve todo. No anda empuerada. Tú ve este tipo de ropita. Úsala tú, mi amor, para que trabajes de noche. ¿Oíste? Mire, eso es mucha mala educación de parte suya porque yo estoy vendiendo. ¿Esto es un culo? Usted no puede venir aquí a... No, amor, no, no. Tú eres una mala influencia para ella. ¿Oíste? Voy a hablar conmigo. Pero más mala influencia es usted, déjeme decirle, vieja chacluda entre mi tía. Ay, me va a faltar el respeto. Del mismo modo que a usted le falta el respeto a mi amiga, usted me excusa. Yo no le estoy faltando el respeto, diciéndole la verdad de las ropitas que ella te está mandando usar. ¿Ah, usted me está mandando usarla a mí? ¿Oh? Como si yo fuera una cualquiera. Pero tú se la estás vendiendo a ella. Pero ella está casada y yo no. No, mi amor. No, no, ya. Mi hijo no le gusta ese tipo de vagabondería. Pero usted es la que sabe. Usted es la que sabe. Hasta lo que yo me voy a poner en el interior, me quiere controlar. No, pero... Pero venga acá. Ay, pero ya yo veo que tú te le quieres perder hasta a mí. No, fue rezando que yo tuve a mi criatura. Hágame el favor. Deje su... Deje... Usted es muy anticuada. Y muy entremetida y muy metiche. Me la he respetado demasiado, pero hasta ahora. ¿Y cómo usted le dice eso a mi amigo? Usted es loca, ¿eh? Ok, pero venga acá. A mí. A mí. Tú que estás comiendo por mí. Que estás sentada en una mesa por mí. ¿Eh? Mire, doña, yo voy a decir una cosa. ¿Usted sabe algo? Yo llevo ocho años de casada. Yo era para ver lo que usted decía. Y la suegra mía, mire, no es ni cerca a lo que usted. Ni cerca a lo que usted. Una mujer respetuosa que sabe mantener sus rayas. No metiéndose, lo que no le importa. A ella le hicieron aparte. ¿No te consta que le hicieron aparte? Porque yo no he visto suegra más extrañosa que hasta. A ti lo que te interesa vender. Yo te lo voy a comprar, mi amor. ¿Los cuatro lo quieres? Claro que sí, ella es la que sabe. No, es que yo no voy a pedir. No, porque usted no tiene aparte ni suegra. ¡Tení por sitio a comprar esa vagabundería! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Y este abu, y este ruido? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¡Ay! ¡Ay, qué amaneciendo! Yo estoy pesando aquí. ¿Por qué no así, mami? ¡Ay! No me dieron un golpe de la voz porque yo no me dejé. Porque me eché para atrás. Pero mira, a esta esposa sí es mala, mi amor. ¡Ay, yo soy mala! ¡Ay, yo estoy pesando! ¿A dónde le pasó a lo que es mala oye? Oye, no, qué te voy a decir. Créle a lo que tú. ¡Ay, yo voy a recogerlo, mi amor, porque ya yo veo que yo estoy pesando! ¡No, no, no! Pero, mami, por Dios, no haga eso ya. ¡Ay, pero por Dios! ¿Cómo usted dice eso? ¡Ay, la amiga de ella me dijo hasta sinvergüenza! ¡Ay, tu cara te pudo! No, mira, yo lo voy a hacer fácil para todo el mundo. Es ella o soy yo y tu criatura. Punto final. Mi amor, espérate, mi amor, espérate. No, pero mi amor, va, va. Mi amor, pero... Mami. Mire. Yo sé que quizás, no sé qué es lo que está pasando entre ustedes, pero... Usted ya... Usted sabe, usted ya tiene tres meses aquí. Vaya y... Visite su casa, den un ching de calor, qué sé yo, si tiene polvo, usted la araña. Ay, tú, mi hijo, tú echándome de tu casa. Mi amor, no echándome, usted tiene ya un tiempito, entonces... Usted sabe, uno como pareja. Ay, me está rondiendo el corazón. Usted estaba con papá, usted se acuerda. Y entonces su casa quizás, no sé, ya usted tiene más de tres meses aquí ya. Pero, esa casa me la están atendiendo y yo hago más falta aquí que allá. Sí, pero no se preocupa. Yo para ayudarte, mi hijo. Si yo todo lo que he hecho es ayudarte. Sí, yo lo sé. Sacar mi chelito del banco y ponerlo en mano tuya para salvar tu patrimonio. Sí, mamá, yo estoy agradecido, pero usted sabe, usted sabe. Yo, cuando no es caricatura, yo lo llamo. Ay, no. Ay, mejor mándame al frente de un ejército para que me lleven y me quiten del medio. Ay, mamá, pero no se preocupa. No, es que yo la quiero sacar de aquí, mire. Ay, no me diga más. Ya, ya, ya me diga más. Ya, ya. Mamá, pero Dios, no me haga eso. No me haga eso. Mire, es que usted sabe que después tengo problemas con matrimonio, mamá. Pero yo, eh, ya, yo la, yo la, usted sabe que yo la quiero mucho, usted sabe. Como es la cosa. Voy a, voy a hablar con ella ahora. No se preocupe, quédese aquí un momento. Yo te digo a ti, esta bandida, se cree ella que se va a salir con la de ella. Está bonito el atrapito. Ay, excusa, mi amiga. Ay, oye, tú. Tienen que ponerle a mi amor en su sitio. No, pues ya lo hice. Tienen que ponerle. Yo, yo lo hice. Eh, ¿puedo hablar con mi esposa? Sí, empieza a hablar. ¿Qué? ¿Pu'a mí? Ah, no, mire. Haga, se de cuenta que ella no está aquí y yo... ¿Es verdad? Habla. Total, ya hiciste un show con tu mamá y ella lo escucha. Pero el polígono... Está bien, está bien. Yo lo hablaba solo con ti. Amiga. Voy a hacer cosas. Tú me cuenta ahorita. Tú me cuenta. Pero dejes eso ahí que yo lo voy a ir. Ah, tú estás aquí. Sí, sí. Ya, ahorita. Está bien. Dime. Mi amor, mira. Ya yo hablé con mi mamá. Hablaste con ella. Sí. ¿Y se fue? No, no se ha ido, pero ya yo le dije que se fue. Y le dije a ella que ya tiene un buen tiempocito. No, no, se pasó. Se pasó del tiempo, se venció. Sí, tú sabes, ya se puso a llorar muchísimo ahí, pero ya yo le dije, no te preocupes, que ya... Ya se va. Tú y yo vamos a estar más unidos ahora, sin problema. Con mi regalarte entonces que yo estrené el boca abierta que ya me vendió, porque hiciste lo que tienes que hacer como un hombre. O sea, yo me voy a asegurar de que ella se va realmente. Sí, sí, ella debe de estar, no sé, quizás recogiendo su ropa. Ok, pues yo hasta voy a ayudar a recoger la ropa. Pero está así, mi amor, no. No, no, gracias, mi amor, gracias. Vamos a ayudarle, ven. Ok, mi amor, vamos. Y pues ya hice mi maleta. Bueno, qué bueno, mami, que ya usted la hizo y usted sabe. Vaya con Dios. Me voy. Cuídese y nos vamos a mantener en contacto, no se preocupen. Me estoy yendo. Sí. Discúlpame que mi intención no fue hacer de sentirse mal ni que estar a mi casa. Yo solamente quería ayudar. No, no hay problema, ya eso está olvidado. Vaya con Dios. ¿Aún así me voy? Sí. Yo quería pedir un último favor a los dos. ¿Un favor? ¿Y cuál es? Mi última voluntad. ¿Puedo venir para el parto? ¿El parto? Me gustaría así, pero a mí no me viene. Entonces, cuídese. Cuídese, mamá. Cuídese. Adiós. Va, va, cuídese, ya usted sabe. Y a ti. Sí, recuerda que el único que no paga y la hace es el que cocina en un restaurante, pero los demás pagan. Pobre Sal. Bueno, mi amor, imagínate. Ya, lo importante fue que ya se fue. Ya se fue. Y tú y yo tenemos algo pendiente allí con el boca abierto, ¿así que se llama? Sí. Sí. Bueno, por fin.